Y esto se llama El Campanero, dice Yo soy El Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy El Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el mero Cuando llega el final de mi nota Y en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los comprasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Muévete, muévete negra Y dice Música Música Abre tu cadera Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay vida mía! ¡Suscríbete! 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 con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de todos se enterará que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir moriré de amor, sin que nadie sepa mi sufrir amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de todos se enterará que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir DJ Coyote carmen se me perdió la cadenita, con escrito del nazareno, que tu me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, carmen muy dentro de mi pecho a ti y al nazareno a ti y al nazareno a ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el briso de tus cabellos Carmen, y el briso de tus cabellos Y el briso de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi Diosquito ¡Gracias! 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 Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no le pito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero aprenda Como se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al menear su cadera Soniendo alzadera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Tírame, sígueme, acúsame Que la cumbia su rosita Su cabrilla suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acúsame Que la cumbia su rosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos ¡Vuelve y lléveme! ¡Opa! Baila Baila Que mi novia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al mediar su cadera Sonriendo altadera Me dice Baila 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 Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Y me dice báilame la subecita, mírame, sígueme, acósame Que la tuya es un rosita, siga baila subecita y abriendo los brazos Báilame la subecita, mírame, sígueme, acósame Que la tuya es un rosita, siga baila subecita y abriendo los brazos Recuerdos de una tarde tan linda ¡Jejejeje! Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Música Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias, ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pero ya A la porra Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día, pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle, sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas, 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 pero ya Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Y nos vamos de viaje con la sonora dinamita Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Cumbia, saca la maleta y no vuelvas más Y al sonar los tambores, si no le pito, me evita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila La cumbia se me suelta y se aparta, se agarra su follera Y al menear su cadera, sonendo alzadera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, sígueme la suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, sígueme la suavecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Vuelve y llégame Mírame, sígueme, acósame Baila Baila Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al mediar su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acózame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acózame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Y abriendo los brazos Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acózame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Mírame la suavecita Mírame la suavecita Mírame la suavecita Mírame la suavecita